Ahí viene el bombero Ajá Te vas a quedar tú solo ¿Le quita el alcohol? Ay, no puedo agarrarlo ¿Por qué? Porque tengo las manos ocupadas Esto, ¿para que me pides alcohol con alcohol? ¿Para que me eches aquí donde me golpeaste? Sí, pues hoy no puedes agarrar Ay, papá, es que te estaba grabando Porque tengo que dejarle, mandarle a tu papá video Para que vea todo lo que pasó Y mira, papá, y te vas a quedar solito Dame aquí el alcohol, pues me voy a la aguachar Mira, papá, y te vas a quedar solito Sí, no le vas a abrir la puerta a nadie Ay, mami ¿El alcohol? ¿Qué tiene el alcohol? ¿Dónde está? ¿El alcohol? Ah, ya sé Lo metiste en la bolsa Porque no me dijiste Porque Porque tú Tú no me puedes hacer bien ¿Y por qué me regañás? Estás viendo que estoy enferma Aquí está Gracias Gracias Entonces te vas a quedar solito Por favor, no vas a abrir la puerta a nadie ¿Por qué? Llamar a mi papá que Tu papá todavía viene lejos Muy lejos Sí Sí Por eso le voy a mandar video Porque aquí está solito en la casa Que se apure Ahí viene el alcohol ¿No sé qué hacer? ¿Ah? ¿No sé qué hacer? ¿Qué? ¿No sé qué hacer? Quedarte aquí Solo Sin abrir la puerta Yo soy hijo Sí Tú ya eres un niño grande ¿No? Yo soy viejito Igual Igual que Santi Un poco más No 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 No